Slowly, fit me, tell emelo how you put it on Got the only key, know how to turn it on The way you never llama, it's the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero destinar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero destinarte a besos despacito Durmo en las heredas de tu laberinto Y acerro en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero destinar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca, de los lugares favoritos De los lugares favoritos que hice Déjame sobrepasar tú sobre este peligro Y hasta provocar tus gritos Y te pido un besos despacito Y te pido un beso Ven dámelo, no sé que estás pensándolo Tengo un tiempo intentándolo, también estoy cambiándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esta beba está aguantando con mi banda Siempre bate mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa despreza Yo que eres malicia con descadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que critica cosas al oído Para que te pierdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Duermo en las caderas de tu laberinto Y cerro en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero despejar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Dos lugares favoritos Favorito, favorito Deja de sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever cuando esté contigo Pasito a pasito Suave suavecito Y ahora vamos pegando Poquito a poquito Y esta mi boca Y una vez favorito Oh, 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 oh Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y solo que olvides tu apellido Despacito Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil